Una pareja de esposos fueron aprendidos en las últimas horas por presuntamente haber abandonado a su bebé de un año y seis meses en pleno centro paseño. Barón y una mujer han sido aprendidos por forma particular por funcionarios de la línea 156 por abandono de menor. Ayer en horas de la noche habría sido abandonado el menor y los padres habrían aparecido hoy al mediodía aproximadamente en la línea 156 para recoger al mismo. Las primeras informaciones policiales dan a conocer que el menor fue hallado en puertas de una tienda por inmediaciones de la plaza Alonso de Mendoza. Los motivos que llevó a los progenitores a cometer este delito aún se investigan. Están ahora con los actos investigativos los investigadores están haciendo el registro del lugar del hecho en coadjuvancia con el Ministerio Público. Ambos progenitores se encuentran en celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Mientras tanto el menor fue remitido a la Defensoría de la Niñez.